Con respecto a lo que te estaba preguntando antes, si tú crees que la gente, los jóvenes, tienen información de cómo se hacen estos consumos, si crees tú realmente que la gente conoce también o no conocen la legislación que hay al respecto. Me imagino que tú, como regente de un catering, conoces algo de la legislación en este asunto, ¿no? Por ejemplo, ¿dónde se vende el tabaco para fumar en Cachimba? ¿Quién lo puede manipular? ¿En qué sitio se puede o no se puede? ¿Nos puedes contar algo sobre eso? Que también el resto de las personas son desconocedoras de que esto está regulado, aunque mucho menos que el tabaco. A ver, ya está muy regulado, pero porque prácticamente a día de hoy está prohibido. En los bares está prohibido. Aunque digan que se puede fumar, la cachimba en los bares está prohibido. Está prohibido. Y tú en Córdoba, en los bares ves muy pocos, ¿eh? Es muy pocos. Claro, ya si partes también de la base, y aparte de hablar de la cachimba a partir del COVID, hay un protocolo muy largo. Muy largo porque tienes que tener una adaptación. Una adaptación de que tú no puedes poner tu cachimba con tu manguera normal, porque sabes que la tienes que estar desinfectando cada una cachimba, desinfectar, desinfectar, desinfectar. No. Hay muchos protocolos, tanto en manguera, desechables, como te conté, de usar y tirar, de que no puedan utilizar nuevas personas, boquillas una por persona, no cuatro boquillas para quince personas, como se hacía antes. Yo es lo que te dije, yo tuve el catering en dos pueblos, yo lo tuve en el básico, pero en el principio, y ahí no había COVID. Ahí sí que es verdad que era su manguera, pero por ejemplo, ya he sido una moto para adaptarme. Y es lo que te digo, ahí tienes que tener protocolo, tanto con las mangueras, con la guguilla, con la cachimba, sabes que tienes que desinfectarla cada vez que eso, cada vez que la pongas, y ahí no hay vuelta de obra. Ahí es.